La Voz del Silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Es el relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer, pero si una mujer Pelea por su dignidad Ay morena, morenita mía No te olvidaré Ay morena, morenita mía No te olvidaré Que me doy mi lugar porque yo soy mujer Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer Canto tú y la mentira y los cholos me ven Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer De tu carne a mi carne dame tacos de res Los prefiero y los quiero al que me debe comer Ya probé el que es ajeno A ese pa' qué lo quiero Que la voluntad del cielo me mande al primero Que me quiera como soy A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero A ese sí que no quiero Te seguí los pasos niña Hasta llegar a la montaña Y seguí la ruta de Dios Que las ánimas acompaña Te seguí los pasos niña Hasta llegar a la montaña Y seguí la ruta de Dios Que las ánimas acompaña Que las ánimas Que las ánimas Que las ánimas Hay en la noche un grito Y se escucha alejón Hay en la noche un grito Cuentan al sur Es la voz del silencio En este armario Hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Soy una mujer que... Pero si una mujer Te olvida Pero si una mujer Pelea por su dignidad Ay, morena Morenita mía No te olvidaré Ay, morena Morenita mía No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Sí Meoz Ân No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Gracias.